Te trato al horizonte, te voy a ver algún lugar bonito donde hallar la paz Donde puedas yo encontrar naturaleza, alegría y felicidades con certeza El amanecer al día es siempre lindo, con flores festejando un día más que es bienvenido ¿Dónde puede uno disfrutar del campo, recostado escuchando cantos de los pájaros? Aprovechar la tarde y gozar la vida, andando preocupado sin besar la hora de volver Brosearse al cuerpo todo sin censura, gozar las libertades de una vida sin presura Si no vienes tú conmigo, todo eso va a quedar lejos nuestro esperando a los dos Si no vienes tú conmigo, nada tiene gran valor De que vale paraíso sin amor Un nuevo horizonte vamos a buscar En donde tú y yo nos podremos amar La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da La, 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 la. Si no vienes tú conmigo todo eso va a quedar lejos nuestro, esperando a los dos. Si no vienes tú conmigo, nada tiene gran valor, de que vale un paraíso sin amor. Un nuevo horizonte vamos a buscar, en donde tú y yo nos podremos amar. Un nuevo horizonte vamos a buscar, en donde tú y yo nos podremos amar. Un nuevo horizonte vamos a buscar.